Llego a Ciudad Víctor con el señor directivo, Filizola, y me dice que crezcan. Tuvimos que contratar mucha más gente y de lo que habíamos hablado, nomás puedo pagarnos la mitad. Y de repente suena el altavoz de la señorita. Tenemos que avisarle, señor pasajero, que ya no habrá servicio al alcohol porque el alcohol se lo acabaron. Nos pagaban un sueldo mensual, teníamos una ficha que firmabas aparte por el año. Pero lo que ganamos de premios en esa temporada era porque él iba y nos apostaba. Les debo 10 pesos que no se los he pagado. Y yo debuté como centro delantero, pero debutar Toño en un equipo como la U, debuté. Y el primer año para volver a jugar es tan difícil porque tenía centros delanteros titulares de la selección chilena y extranjeros de calidad, o sea, entraba de a minutos, de a minutos. Amigos, bienvenidos, todos con Toño. El día de hoy, qué gusto encontrar, reencontrar a un gran amigo que no vive en la Ciudad de México, vive ya en Puebla, pero ha hecho el recorrido hasta acá para tener la oportunidad de charlar con todos ustedes. Y la verdad, vaya que tiene historia. Carlos Pobleto está con nosotros. Mi querido Charly. Toñito, ¿cómo estás? Qué placer, querido amigo. Qué placer estar platicando contigo. ¿Cómo estás, Charly? Todo bien, muy bien, gracias a Dios. Como digo, ahí en Puebla, que fue realmente el equipo, la ciudad a la cual yo llegué acá a México, por allá por el 86, unos meses antes del Mundial, y donde decidí al final quedarme a vivir. Oye, Charly, estaba viendo todo tu historia, todo tu recorrido, evidentemente todos sabemos que Carlos Poblete fue un gran goleador, pero yo no me acordaba que habías llegado tan joven a México, llegaste a los 22, 23 años. 22 años, Toñito, yo jugaba en la U de Chile, para la gente en México, o los que no saben, es un símil más o menos a lo que es un América o un Chivas. En Chile son la U y Colo Colo, los equipos más populares. Tuve la fortuna de debutar en ese equipo y destacar más o menos de manera rápida, que es hasta cierto punto normal en esa zona del mundo. O sea, el fútbol sudamericano debuta gente muy joven, los potencia y luego nos venden, nos venden. Y en una gira previa al Mundial de México con una selección juvenil, porque Chile había quedado eliminado en primera instancia, y en esa época hubo repechaje, iban a haber repechajes. Fuimos a un torneo a Indonesia, o sea, dimos la vuelta al mundo casi, tuvimos la posibilidad de jugar un torneo allá, fuimos campeones contra Corea del Sur, tuve la fortuna de hacer el gol en la final, y de regreso, pues el paso típico por Los Ángeles, y México ya se estaba preparando al Mundial, ya habían los partidos moleros que digo yo con respeto, y nos invitan a jugar un cuadrangular en México, este, Corinthians de Brasil, Bulgaria, y la selección chilena, que éramos realmente puros jóvenes, y uno que otro jugador ya de más experiencia, y ahí tuvimos la fortuna de jugar frente a México, perdimos 2-1, un gol de Hugo Sánchez y de Luis Flores, y jugamos el tercer y cuarto lugar contra el Corinthians de Brasil, y es ahí donde me ve gente del fútbol mexicano, este, Carlos Hurtado, que fue el que al final me contactó, en estas épocas, bueno, hablar de Carlos Hurtado era hablar del único casi promotor que había en el fútbol mexicano, México siempre ha sido un punto para los futbolistas chilenos, donde afortunadamente la mayoría ha tenido muy buenas actuaciones, entonces en ese tiempo, Roberto Hurtado, en paz descanse, no sé si la gente americanita se acuerda de él, claro, imagínate, Hurtado, el negro, el negro, con todo respeto le decía al negro Hurtado, se la robaba y se la daba al maestro, y gol del maestro. Trabajaba en la U de Chile, las inferiores, y él fue el que me contactó, la verdad fue una grata sorpresa para mí, este, me puse en contacto con la gente de Puebla, con la gente de los empresarios, y lógicamente, a pesar de yo ser el centro delantero titular de uno de los equipos más populares de Chile, que no pasaba por un momento económico muy bollante, pues la oportunidad no la podía desperdiciar, y en dos, tres meses, siendo que aquí no había torneo oficial, ya se habían suspendido, se había jugado el Pro de 85, y el México 86, creo, unos torneos cortos. Se hicieron torneos cortos, claro, antes del Mundial. Hugo Fernández, en paz de cáncer, que era el entrenador, quería que yo estuviera acá lo más rápido posible, nosotros estábamos jugando, el año futbolístico en Chile empezaba en el verano, en enero, febrero, nosotros estábamos jugando un torneo de Copa, que se jugaba antes del torneo oficial, y a fuerza quisieron que me viniera, me vine a fines de marzo del 86, y realmente me vine de vacaciones, porque... Y te echaste el Mundial. Me eché el Mundial gratis, después de ver a Maradona, me tocaron todos los partidos de Puebla, menos el, que creo que fue el mejor, el de Italia-Corea, que fue un 4-3, o un 4-4. Pero puede ver el Argentina-Italia, con el gol de Maradona, el España-Bélgica, que fue octavo, no me acuerdo, que terminó en penales, que falló uno, señor. El estadio estaba rojo, todos... Bueno, en Puebla la mayoría de la gente es española. Claro, claro, de ascendencia española. La ascendencia española. Me tocó ver Argentino de Uruguay, donde yo estaba con mi papá, también en paz de cáncer, ya estaba él acá en México, con un aguacerazo en el segundo tiempo. Es cierto, la tormenta. La tormenta en Puebla, impresionante. Gol de Pedro Pablo Pasculli. Y me tocó ver también el tercer y cuarto lugar que se jugó allá en Puebla, Francia, frente a Bélgica. Tú que eres periodista, no sé si fue Francia o Bélgica el tercer lugar. Bélgica, creo. La verdad, esos partidos de tercer lugar, sinceramente, no los tengo bien registrados. Oye, ahí tengo una anécdota muy buena. Nosotros ya estábamos en pre-temporada para la temporada 86-87 y nos concentrábamos en el hotel, ¿se pueden decir? Claro. Bueno, ya cambió de nombre. Era el hotel del Alba, que estaba ahí a la entrada de Puebla casi. Y estábamos concentrados en pre-temporada. Y Francia estaba concentrado en el mismo hotel, tercer y cuarto lugar. Les veía las caras y se veía que estaban aburridísimas. Y hacía un calor, Toñito, y yo estaba en el cuarto descansando, la verdad, encuerado. Encuerado, con la ventana abierta, la puerta abierta. Y estaba viendo televisión y de repente veo que alguien se asoma y me saluda. ¿Quién crees que era? ¿Quién era? Platini. Y se sale y salto, me agarro una toalla y me salgo a perseguirle. Y dije, ya a mí no me daba pena. Y dije, una foto. No sé dónde quedó esa foto, pero le pedí a alguien que me daba una foto con Platini. Andaban paseando y ya lo único que querían era jugar ese partido. Pero bueno, gracias a Dios, ese fue el año en el que llegué y tuve la fortuna de ver ese Mundial. Y pasaron varios meses, incluido por supuesto el Mundial, antes de que arrancara esta etapa que se convirtió en una etapa brillantísima. Bueno, obviamente del búfalo poblete, pero de todo Puebla. Era un equipazo. Sí, mira, Puebla ya había sido campeón en la 82-83. Y tenía una seguidilla de calificaciones directas. Todavía para la gente eran torneos largos. Eran torneos largos de 38 jornadas. Y Puebla venía calificando, siempre jugaba semifinales y todo. Y ahí comenzó mi fútbol acá en México. Me costó el primer año, no fue fácil. No la llevé muy bien con el cuerpo técnico, digamos. Lo que me costó salir a pésamo en el segundo año, al Ángeles de Puebla, que estaba también en la ciudad, que era el Huastepec. Claro, claro. Donde debutó la Volpe como entrenador. Se pertenecían al mismo dueño. Había un patronato del gobierno. Ya lo había soltado el IMSS. Sí. Porque Huastepec era del IMSS. Del IMSS, igual que el Atlántico. Igual que el Atlántico. Sí. Y se fueron a jugar con la Volpe. Había estado Manolo Lapuente también. Había estado el Pescado Portugal. También entrenador. Y a mí me tocó en paz descanse también don José Antonio Roca. Ah, claro. El cual que me llevó ahí. Un torneo muy complicado, pero en lo personal, a mí me fue muy bien. Un equipo que se salvó en el último partido frente al Atlante. Le ganamos acá en la Azulgrana. En la última fecha de irnos a la segunda división. Creo que ese fue el Correcaminos y todavía no ha vuelto. O San Luis, uno de esos dos equipos. Y yo fui cuarto lugar de goleos. Hice 20 goles para un equipo que se fue a la segunda división. La verdad fue mi despertar. En esa misma temporada me casé. Antes nos casábamos joven. A los 24 años me casé. Bueno, y después de esa temporada sacaba el periodo gubernamental en Puebla. Don Guillermo Jiménez Morales, que era el gobernador saliente. Da la tafeta a Don Mariano Piñalaya, que fue el segundo. Y la franquicia de El Ángeles se vende a lo que es hoy el Santos de Torreón. ¿Es el Santos actual? Es el Santos actual. Porque fíjate que yo tenía registrado que la UDG se había ido a Torreón también. No, no, no. Es el Ángeles de Puebla. Pero es el Ángeles de Puebla. La 88-89, cuando llegan a Torreón, los Dolmoflores, Juan Flores. Sí, claro. Muy buen equipo. Tienen un equipo que le costó agarrar vuelo, pero que jugaban en el Corona. Entonces viene la franquicia. La promotora, por el cambio gubernamental, desaparece. Y es donde aparece el grupo de empresarios poblanos. En Miloflores, ¿no? Sí, que se hacen del club. Don Emilio, que siempre yo le agradezco y dice que la primera condición que puso para el armado del club era que muchos de los Ángeles reforzáramos al pueblo de regreso, pero principalmente un servidor. Que además ya habías estado ahí, ¿no? Ya había estado ahí, sí. Perteneciera a la iglesia. Pero ahí también llegaron Ricardo Martínez, el portero, que eran jóvenes. Gerardo González, Sergio Almaguer, Sigifreo Mercado. El Pillo Dávalos estaba ahí con nosotros también. El Fallo Cruz volvió también. Rafa Cruz. Y ahí empezó realmente esa época histórica del club, que afortunadamente tuvimos la fortuna de pertenecer. Llega Don Pedro García, paisano que había estado en León. El León en un tiempo se había ido a la primera A, no pudo subir. Y bueno, lo contratan. Fuimos superlíderes. La única vez en la historia del club. La 88, 89. ¿Ahí llegó ya el mortero Aravena? Ahí llegó Jorge. Jorge venía del Deportivo Cali. Había estado en el Valladolid, había ido a Colombia, compañero del pibe Valderrama. Tenía un buen equipo. Y lo contrató en Emilio. Estaba Bartolota. ¿Bartolota? Estaba Bartolota, pero un día pasó algo y un desaguisado y le da las gracias a Daniel y en Friega contrata al mortero. Y esa temporada fue espectacular. El Atlante también tuvo una campaña espectacular con la dupla de Rafa y de la Volpe. Sí, con el zurdo Leiva. Ajá. Que nosotros salimos superlíderes y el Atlante segundo a muy pocos puntos. Fue de los dos equipos. Pero a don Emilio, que ya tenía injerencia en la federación, ya había metido sus tentáculos, se le ocurrió cambiar, no sé si te acuerdas, el sistema de liguilla. Y se hicieron dos grupos. Sí, sí. Y al final eso no nos favoreció, porque en el grupo nuestro estaba Chivas, América, Tecos. Y en el otro estaba Pumas, Atlante, Cruz Azul y no me acuerdo cuál era el otro. Pero nosotros los primeros partidos contra Tecos a muerte, después contra América a muerte y Chivas también lo hicimos pedazos. Y el América agarra a Tecos en los últimos dos juegos ya eliminados y le mete, no sé. Tenía que meterle ocho y le metió diez. Y fue la final, Cruz Azul, al final Cruz Azul-América, que salió campeón América, con don Jorge Vieira. Pero bueno, fue el inicio de esa gran temporada. Después la siguiente ya volvió Manolo. Se hicieron unos cambios. ¿Se fue Pedro García? Se fue, lo corrió, se enojó, se enojó a don Emilio. Bueno, porque en un partido liguilla, que te digo que fueron seis partidos para el grupo, o sea, digamos, en un partido, el partido de ida frente a la América, estaba lesionado Oscar Rojas, que era un paisano que había venido, había traído a Pedro. Y a don Pedro se le ocurre ponerme de central. ¿En serio? En el partido de ida, marcando a Carlos Hermosillo. Ajá. Y el primer tiempo, y empezando el segundo, dos cero abajo. Y hace el cambio, y pudimos empatar. Me mandó ya para arriba, metió a Tito Rosete, creo, que era central nominal, digamos. Pero prefirió ponerme a mí de central, y empatamos a dos ese partido, y esa pereza no se la perdoné. Oh, guau. Sí, no se la perdoné. Y la gente, hasta el día de hoy, siempre se pregunta que por qué me había puesto de central. Puesto que no desconocía, porque yo una, mi segunda temporada como profesional la jugué todo el año de defensa central en Chile. ¿En serio? Porque, bueno, todo el mundo recuerda a Carlos Poblete como centro delantero, ¿no? Sí, yo debuté como centro delantero, pero debuté, Toño, en un equipo como la U, debuté. Y el primer año, para volver a jugar, es tan difícil, porque tenía centros delanteros titulares de la selección chilena y extranjeros de calidad. O sea, entraba de a minutos, de a minutos. Lo típico, el segundo año me quería mandar a préstamo, y yo no quería, porque yo ya estaba estudiando en la universidad, yo soy maestro de educación física, y no quería atrasarme. Mi carrera era anual, no era semestral, y si me iba, iba a perder todo eso. Y un día en un entrenamiento faltaba un defensa, y le dije, el auxiliar, yo me pongo. Y yo ya había jugado en el barrio, en el barrio jugaba de centro delantero y en el colegio de central. Qué curioso. Bueno, tu altura te ayudaba para las dos posiciones. Sí, son puestos más o menos similares, buen juego aéreo, el básico en las dos posiciones. Bueno, y juventud y vino tesoro. Eso también, eso también es cierto. Eso sin duda. Eso sin duda, entonces te ayudaba mucho. Y bueno, vino otra nueva renovación en el club, llegó Manolo de regreso, vino el flacolario en paz de descanse de Cruz Azul, volvió Arturito Álvarez, que había estado aquí en Cruz Azul también, el flaco Fuentes, que también de Cruz Azul, Edgardo, mi paisanito. Este Paul se va del pueblo, se lo lleva a Chivas, y llegó Javier, el chícharo original. El chícharo original. Sí, ahí tuvimos al chícharito en sus inicios de bebé, lo tuvimos allá en Puebla. Llegó Julio César Romero, que le costó, le costó. Después en la segunda vuelta, bueno, no sé si te acuerdas que a mitad de temporada se podían hacer cuatro cambios, dos de extranjeros y dos nacionales. Y el cupo de extranjeros éramos cuatro nada más. Era otra historia. Otra historia. Teníamos que ser buenos. Y la verdad, y eran buenos. Sí, todos los equipos tenían que elegir mucho mejor. ¿Qué es este, Charlie? No me vas a dejar mentir, pero actualmente es hasta difícil recordar los extranjeros que ha tenido Puebla, o el que tú me digas, San Luis, Santos. A ver, acuérdate de los extranjeros que han tenido en los últimos tres años esto. ¿No te acuerdas? No. O sea, pasan demasiados jugadores extranjeros. Antes no. Y en general, los fanáticos de cada club, y no solo de su club, sino que podías saber las alineaciones hasta los equipos rivales. Exactamente. Exactamente. Tuvo a la gente de nuestra época, le preguntas cuál era la formación del pueblo, y se la saben de memoria. Por supuesto. Porque aparte casi no habían cambios. Sí, no, no, no. Pero acuerda que antes, el otro día estaba viendo un video, y eran dos cambios nada más. Estaba viendo el video de cuando, bueno, así que un poquito más adelante, le pude platicar de un partido muy importante que tuve en mi carrera. Pero bueno, siguiendo, retomando el hilo, ese torneo, el 89-90, creo que fue donde marcó la historia, y la mejor época que vivió el club, gracias al equipo que se conformó y a la parte directiva también, porque don Emilio era muy echado para adelante, que dijo, y él declaraba y declaraba, como hasta ahora, dice. Sí, sí. Que cualquier cosa que no fuera el campeonato iba a ser un fracaso. Y entró en una dinámica muy padre, me acuerdo que después todos los jugadores de los equipos rivales se querían venir o nos preguntaban, porque antes los jugadores nos pagaban un sueldo mensual, teníamos una ficha que firmaba aparte por el año, pero lo que ganamos de premios en esa temporada era porque él iba y nos apostaba. Les debo 10 pesos que no se los he pagado. Si ganan el sábado o el domingo, les pago los 10 más 5, si empatan les pago 7, y si pierden, les desconozco la deuda. Ya no hay deuda, doble o nada. Sí, doble o nada, sí, así toda esa temporada y llegaba y se volvía loco. Y afortunadamente, digo, ganábamos mucho más de primas que de sueldo mensual, sí. No, una locura. Y se llegaba a oídos de otros jugadores y decían, ¿a poco le van a pagar si no ganan tanto? Pues sí. Pues sí. Oye, ¿y era Manuel Lapuente entonces? Manuel Lapuente, el técnico. ¿Cómo se llevaba Manuel Lapuente con Emilio Maurer? No, de piquete de ombligo. Fue subdirectivo. Cuando Manuel lo jugaba, creo que también coincidieron alguna vez. Hasta el día de hoy mantienen la relación. Es más, Manuel lo lleva a cumplir 80 años el próximo. Manuel es del mismo día, creo que del Puebla, el 7 de mayo del 44. Va a cumplir 80. Vamos a estar acompañando ahí. Pero siempre han tenido una muy buena relación. Don Emilio lo cuestionaba mucho siempre, pero Manolo, que tenía mucho más en esa época, un colmillo retorcido, siempre lo aplacaba. Porque fue una temporada que donde fuimos la mayoría del torneo superlíderes. A mí me suspenden en el, faltando tres partidos en un Atlas Puebla, por mental en la madre, al línea. ¿Te acuerdas que antes te entregabas luego la copia de la cédula? Yo ni sabía, yo me había ido al vestidor. Y me dice Don Emilio, ah, cabrón. Estamos a tener que multar. Y dije, no, no quiero. Me perdí los últimos tres partidos con el América acá. Pumas y Toluca. Empatamos contra América y perdimos los dos últimos partidos de local. Y caímos del primer al tercer lugar. Y Don Emilio estaba fúrico. Eufórico. Eufórico, enojado porque habíamos caído. Entonces Manolo decía, lo principal es el campeonato, ¿no? Cómo quedaste y todo. Y sumado a que en el primer partido de cuarto de final, nos gana Correcaminos, el primer partido 3-1 allá en Tamaulipas. Ese era un nervidero, un nervidero. Pero afortunadamente ese equipo era fenomenal. Nos metían dos goles y metíamos. Era un equipo muy goleador. Muy goleador. Muy goleador. Porque estaba, bueno, un servidor. Jorge, ni se diga, tenía gol. El Chichero tenía gol. Edivaldo, que había llegado en paz de cáncer, un brasileño, tenía gol. Tenías a Marcelino Bernal. Tenías al Chepo. El Caballo Cocido, Paco Romero. Que le pegaban, sí, un equipo que... No, bueno, ahorita que dijiste, le pegaban, todos le pegaban. Imagínate Marcelino. Sí, ¿no? Y bueno, el mortero Aravena. El mortero ni se diga. Paco Romero le pegaba muy bien también. El Chepo le pegaba muy bien. Todo, todo. Sí. Entonces, este... Volviendo a lo que decía don Emilio, ¿te acuerdas? Fue antes en las fases de liguilla, para arreglar los premios, siempre decían, por partido ganado, o por etapa, cuartos, seis, avançantes. Y llega don Emilio y dice, no, cabrones. A mí no me vengan con jaladas. Nada de etapa. Si son campeones, ¡sá! Ni la pensamos. ¿O sea, campeones o nada? ¿Campeones o nada? ¿Campeones o nada? Sácate. No. Sí, don Emilio, vamos, vamos por ahí. Y esa liguilla, espectacular. Lo sacamos, apenas, tres, uno de regreso y el marcador igualado no dio el pase contra Correcaminos, que es un equipo realmente limitado. Estaban los hondureños, Mendieta, el panameño, Incapié, el loco Sánchez, un montón de jugadores. Pero si no, se eliminaban, era hacer un fracaso tototote, como dice Manolo. Y después nos tocó Pumas, que por haber perdido los dos partidos, ellos habían quedado en segundo lugar. Y nos tocó primero recibirlos en casa. Un partido. Yo creo que esos son los partidos históricos para Puebla. Un 4-4 contra ese Pumas de Beto, de Memo, de España, de Juan Carlos Vera, Jorge jugaba delantero. Esa temporada la jugó delantero. El arco estaba, no, Adolfo Ríos. Adolfo Ríos, claro. Abraham Nava, Eduardo Medina. Era muy buen equipo. Muy buen equipo también. También, cuando empezaba. El siguiente año ellos fueron campeones. Entonces, cuando todos nos daban por muertos, liquidados en el partido de regreso, o sea, ellos desde el 0-0 hasta todas las victorias, hasta el 4-4 ellos pasaban. Sí, sí, sí. Y ahí apareció el equipo que ya estaba demostrado que iba a ser campeón porque tuve la fortuna de hacer un gol que fue histórico durante mucho tiempo de meterles, iniciando el partido a los 23 segundos, les metí el primero, Adolfo, y a los 10 minutos creo que les metí el segundo y terminamos ganando 4-2 cuando nadie daba un peso con nosotros y ahí nosotros ya nos dimos cuenta que era la nuestra. Era la nuestra. Después vino la famosa semifinal de la América con el otro lado con la UDG de un penal fuera del área que todavía siguen reclamando. La mano aquella, ¿no? No sé, un penal de... No, creo que se lo cobraron a Farfán. A Farfán, exacto. Que estaba afuera, creo. Sí, sí, sí. Entonces la final la fuimos... Nos tocó jugar con la UDG. Fuimos el de ida, ganamos 2-1 y lo que es el fútbol de que ya de regreso no nos confiamos pero UDG también tenía muy buen equipo. Era en el inicio del tridente Poncho, Octavio y Daniel, el vikingo, el tiburón, Rodríguez. ¿Y estaba Don Macho? No, era Beto Guerra. Don Alberto Guerra. Alberto Guerra. Estaba Víctor Manuel era el portero, estaba Romerito, Aguado, Aguado, Amezcua, el Cayo Díaz. No, tenía un equipazo también. Sí. Y antes de los 20 minutos ya nos iban ganando 2-0, o sea, nos estaban sacando el título en casa. Nos mete el segundo Daniel y en la jugada de saque se despeja a Roberto, yo la peino y el Chicharito hace una jugada y hace un golazo. 2-1 y ahí con Ser y Cantar íbamos 4-2 4-2 y terminamos ganando el partido 4-3 y bueno, no se diga, sumado a que un mes antes habíamos también dado vuelta el de Copa, que habíamos perdido 2-0 con el Tigre de Reynoso y lo ganamos al final 4-1 cuando el gol de visita valía doble y nos había metido uno al mirón y estábamos aquí con el agua en el cuello. Sí, esas historias maravillosas y yo digo, ese año espectacular. ¿Campeones de todo? Campeonísimos. Sí. Somos uno, el Puebla, uno de los cinco equipos campeonísimos del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Cruz Azul, América, León, nosotros y el otro siempre me falla. Ya lo investigaremos, pero... Cruz Azul, América, León, León, Puebla y falta uno. No sé si el Atlante. No, no creo que... Lo buscaremos, lo buscaremos, pero sí son cinco. No creo que sea el Atlante, pero... Son cinco equipos campeonísimos, campeones de Copa y Liga en torneo largo. Ajá. En torneo corto creo que Chivas, ¿no? No sé si Chivas. Chivas, sí, claro. Pero en torneo largo somos cinco equipos, entonces fue la locura en esa época. Lo personal, me tocó hacer el cuarto gol que era el definitivo, el del campeonato. Mis papás estaban en la... en un palco en la tribuna, Carla estaba esperando Aranza. Esto fue en mayo, Aranza nació en julio, le tocó absorber todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, y qué te digo, el desfile que hubo, maravilloso en esas épocas. Y después, bueno, al siguiente año costó un poco, Manolo empezó el torneo y se fue a la selección. Contrataron a don Jorge Vieira en paz descanse, que ya no estaba en el América, tampoco pudo levantar y terminamos con Nacho Trelles, este que fue el último equipo que dirigió. Llegamos a una semifinal con Pumas, que te digo, ahora sí Pumas no se eliminó y salió campeón ganándole al América. y la última temporada digamos de esa etapa maravillosa fue la 91-92 cuando nuevamente la directiva con toda la confianza que nosotros sin temor a decirlo fue la mejor directiva o don Emilio que no era ni siquiera el presidente, el presidente era Arturo Migoya, don Emilio era vicepresidente. Pues sí, pero era el que movía todo. Sí, el que movía todo. Nos dice, bueno, se fue Jorge, se fue el Chepo, se fue Marcelino, no, se fueron todos. Realmente la columna vertebral se quedó Pablo, Roberto y yo. Estaba Sigifredo Mercado. Varios era el portero, ¿verdad? Sí, Pablo, Pablo. Y bueno, obviamente Ruiz Esparza y tú. Y yo. Y empezó a jugar Paco Ramírez que nos lo habíamos llevado aquí del Atlante con la rodilla deshecha. El Chobaquila. El Chobaquila. Empezó a jugar ya Gerardo González más, estaba Sigifredo, Jorge Patiño, el Guayú Galván. O sea, fue llegando la Pájara Chávez. Claro. El Chavita Reyes, unos brasileños, Porto, Gaucho y después llegó Zico. ¿Te acuerdas? El bueno, claro, sí, buen jugador. Buen jugador. Él llegó a mitad de temporada. Pero ha ido en corto, en los privados, la directiva hacía, cualquier cosa que hagamos va a ser ganancia. mientras no descendamos al sin literal. Cualquier cosa es ganancia. Y Manolo había regresado y Manolo, una de las grandes cualidades que tuvo fue siempre hacer muy buenos grupos y ese equipo era aguerrido, ¿no? Aguerrido. Ángel Torres estaba también en Comodín. Y esa temporada llegamos a la final contra el León. Contra el León, sí. Contra el León, pero una temporada increíble. Quedamos, creo que en sexto lugar general, en cuartos de final eliminamos a Chivas. A Chivas estaba Jaime Ordeales, el Yayo todavía, Benjamín, Javier Aguirre. Le ganamos 3-1 en Puebla y perdimos 2-1 en Guadalajara. Y los eliminamos. El primer batacazo, ya, a ver hasta dónde llegan esos semifinales. ahí sí ya, hasta aquí llegaron. El Necaxa, cuando empezaba el Necaxa de los 90's con Zaporiti. Ah, era... Aspe, Ambris, Aguinaga, Ivo, Peláez, Catolaro, el Negro Nava, Nicolás. Éramos las víctimas propicias para que ellos siguieran. Y ese equipo, te digo, que era puro corazón. Y teníamos algo de calidad y en el partido de ida fue lo que te platicaba hace un rato. Tuve lo personal, el partido que mucha gente se acuerda más de ese partido que tal vez lo de los campeonatos, que fue el Puebla 3, Necaxa 2, que el esto de Puebla puso el Poblete 3, Necaxa 2, porque tuve la fortuna de meter los tres goles y de terminar como portero, porque pulsaron a Pablo en una jugada que se fue a Ivo solo y él la tocó fuera del área y jugué unos 15 minutos de portero. Y al flaco en paz descanse, me pasó los guantes, le dije, tranquilo, cabrón, te voy a entregar la portería en cero. Y no, me metieron gol, terminé, choqué con Ricardo y me abrió las cejas. Como de Hollywood, terminé sangrando Marco Antonio Miranda, era el, ese partido lo estábamos viendo hace un tiempo, que yo siento, se tira la última jugada un córner Alex, y dije, uno intuía y no más, el equipo se había defendido de manera maravillosa, nunca metieron a gol. La jugada de la expulsión fue un tiro en la línea del área, Toño. Entonces imagina quién estaba, estaba el Beto, Ambriz, y aquí nada. Dije, ¿quién chingado le va a pegar? Y en mayo, en Puebla, siempre llovía, siempre, había llovido como loco ese día. Dije, lo que sea de Dios, cabrón. Yo me gustaba jugar de portero, las cascaritas siempre me podía de portero, entonces cuando pulsaron a Pablo yo le dije a Manolo que yo me ponía. Y tiró Nacho, pero se avivó Paco Ramírez, se adelantó y le pegó a él y no lo repitió, Marco Antonio Miranda dijo a él. Y después te digo que el equipo me defendió tan bien que solo tiraban centros, pero para un delantero digamos de colgar un centro y teniendo algo de conocimiento y la última jugaba el partido casi un córner y le iba a pegar a Alex y dije te va abierto, se va a venir la pelota, desde que salió la pelota desde aquí soy, esta pelota es mía y salgo y le pego un puñetazo y choco con Ricardo y sentí el madrazo y un mago así y sangre y la pelota iba por allá y Marco Antonio Miranda no lo paraba y yo me tiraba al suelo y miraba entre los dedos así, pasaron 10 segundos y acabó el partido entonces la locura, la locura le habíamos dado el primer Batacasa de Senecaxa que era un equipazo había sido super líder y fuimos a cerrar el partido en un 0-0 aquí cuando Manolo demostraba que era el gran estratega que siempre fue le mandó una marca personal de Roberto a Basay casi hasta el baño a la siguiente te lo juro Ivo se iba para allá y Roberto lo seguía no lo dejó hacer nada es más deberíamos haber ganado yo creo ese partido y después llegamos a la final que lamentablemente nos tocó perder frente a a León de Bucetich que estaba Tita, Marquinhos una final complicada porque eran dos entrenadores que siempre se les ha criticado que son defensivos o que cuidan mucho sus estrategias especulativas especulativas y este el primer partido había llovido en Puebla terrible un jueves porque era jueves y domingo incluso pensaban en suspender el partido pero siempre la cuenta comandera donde Emilio dice si hay un subrecupo como de 10 mil personas donde los meten que hacemos con los boletos es imposible hay que jugarlo y fue un partido muy complicado porque la cancha espantosa y no 0-0 y después lo que era antes yo sí considero lo del horario ese un horario que nunca me acostumbré a jugar el de las 12 del día y el León no se diga el partido en tiempo regular 0-0 y en tiempos extras nos expulsan Ángel Torres y Raulito Arias que ya estaban en sus últimos años antes nos desgarras nos terminamos jugando con 9 el tiempo extras y no pudimos agotar y nos ganaron 2-0 2-0 y de ahí se acabó esa gran etapa la gente fue honesta la directiva este nos apoyaron porque en esa época nosotros nunca los futbolistas profesionales éramos dueños de nuestras cartas habían ciertas deudas de los contratos muy buenos que habíamos firmado cuando habíamos sido campeones pero realmente no habíamos cobrado esas cantidades casi nada y a mí en lo personal me regalaron mi carta fue cuando vino la posibilidad y me vine a Cruz Azul a Cruz Azul que estuve aquí un año en el Cruz Azul este un equipo a que yo le tengo mucho cariño porque nosotros de niño como me imagino tú éramos jugos de pelotas no habían la posibilidad de ver y yo como hincha de la U que era me enteraba y Quintano lo habían vendido acá a Cruz Azul y yo lo seguía por periódicos y Alberto era mi ídolo uno de mis ídolo ya lo iba mi papá en paz descanse siempre nos llevaba a mi hermano y a mí a los estadios a ver a la U aunque mi hermano le va a la Católica el otro equipo este y Quintano Pedro Araya que jugó acá también Pedro Araya que jugó en San Luis y en el Atlas este bueno Jorge vino a la América Reynoso estaba acá el loco Gamboa que después fue mi compañero fue mi compañero en la U y bueno cuando volvió Quintano yo tuve la posibilidad iba subiendo a veces al primer equipo y él estaba ahí entonces siempre a Cruz Azul le tuvo un cariño especial a él le pregunté también cuando yo me venía para acá de cómo era México yo era un chamaco no tenía ni idea primera vez que iba a salir a jugar a algún lado este y él siempre me habló muy bien de él y lo he podido ratificar que al futbolista chileno siempre le fue la mayoría de las veces muy bien y bueno y en diferentes épocas Charlie no porque hubo como un espacio de los 70 como que hubo un espacio hasta el 86 que llegué yo llegó mi compadre Martín y Puyol al Cruz Azul llegó el Fantasma y después llegó Juan Carlos y Bustos Torpeo Nunes y una buena época y un poquito después Chamagol el Pony Navia el Pony claro Navia es un fútbol que se acomoda mucho este muchacho que jugó con Chamagol también delantero a este ay 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 se volvió Galás Galás Pato Pato Galás fue un Atlante sí 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 era el cobrelo no goleador Zambrano Richard Zambrano Richard Zambrano claro muchos muy buenos muy buenos jugadores chilenos bueno el Flaco Fuentes dice Diga mucha gente que afortunadamente este país nos recibió tan bien Toño que yo cuando me casé coincidió lo familiar digamos con los deportivos que te estaba yendo muy bien y le dije a mis papás que ya no iba a regresar y no regresas y no regresas no no regresas oye y en Cruzur ¿cómo te fue? fíjate que me fue bien fue difícil ahí recuperé y gané más y pagar yo no lo podía creer venía de un equipo pequeño que hasta el día de hoy no tenemos un lugar donde entrenar propio es increíble en pueblito no podamos tener eso a la noria que estaba recién inaugurada claro recién inaugurada nos concentrábamos en el Royal estamos en las Mieles porque a mí me trajeron digamos junto con Rubén Rubén venía del Atlante y fuimos digamos las contrataciones ya estaba Carlos estaba el Chepo estaba la Pulga Ordiales Pacheco no teníamos una delantera de miedo Ramiro Romero Pedro Duana Porfirio se había ido y como se hacía antes en los drafts a veces te contrataban y no había técnico se había ido mi paisano Don Nacho Prieto que había tenido una buena temporada y perdió con Atlante ah no le ganó al Atlante un partido muy discutido que el Atlante los alcanzó les anularon un gol al final a Salvador que no era offside el otro día platicando de ese gol justamente de ese gol con Rubén con Rubén Romano me decía que el gol no lo había metido Salvador pero le marcaron fuera de lugar a Salvador una jugada medio enredada yo estaba ahí en el estadio y después los eliminó el León al Cruz Azul jugamos la final contra Puebla entonces nos contratan como los jugadores estrellas de ese draft una cosa que nunca debió existir porque me tocó vivir las mieles y también a veces al final de tu carrera vives unas cosas espantosas y no había entrenador habían corrido Don Nacho Carlos tenía un candidato Carlos tenía injerencia en el club bien y traen a Nelson a Costa uruguayo nacionalizado chileno entrenando en la selección chilena nos conocemos incluso habíamos jugado en contra creo alguna vez mayor que yo pero habíamos alcanzado a jugar en contra allá en Chile y medio cepillo se prefirió un poco más a Carlos tuvo la mala fortuna en el debut en Querétaro en el primer partido me pegan ¿te acuerdas los hermanos Salcedo? Sí de Pumas donde estaban en Querétaro y una jugada intrascendente o sea un bote en la mitad del área de la cancha me la quiero llevar de cabeza pero totalmente parado y se tira una chilena uno de los gemelos no me acuerdo de los hermanos y me mete la punta literal en el ojo no perdí el ojo de milagro me noquea y salgo del partido y estuve por conmoción en esa época o sea como un mes fuera me costó y después bueno Carlos iba mucho a la selección en esas épocas y tenía la posibilidad de jugar fui el goleador del torneo 13 goles en un torneo pero al final me vendieron qué curioso me vendieron al Veracruz pero fue una buena cantidad de goles sí y llegamos a cuarto de final contra la América en la América estaba Hugo Sánchez ahí nos eliminaron yo creo que en general fue una buena una buena temporada para ser la primera en esas épocas Cruz Azul dejaba a los jugadores mucho tiempo acostumbraba aunque no rindieras un año y a Rubén y a mí nos venden al Veracruz también a Rubén el romano sí y me venden al doble de lo que me habían comprado la cara en serio ah bueno eso me llevó a tener un distanciamiento con mi empresario durante algunos años la idea yo ya tenía 29 yo iba a cumplir 30 estamos hablando del 93 iba a cumplir tenía 29 y nos venden a Veracruz que estaba el maestro ahí y ahí estuve dos años maravillosa ciudad maravilloso equipo pero fueron años muy complicados ah perdón en lo de Cruz Azul este a cosa estuvo ocho fechas o nueve no duró más y se vino el debut de Don Enrique ahí debutó Don Enrique como entrenador ah mira o sea te tocó Enrique Mesa como técnico gracias a Dios durante mi carrera tuve grandes maestros estamos hablando de José Antonio Roca Manuel de la Puente no se diga mi maestro mayor este Don Enrique Mesa otro histórico y bueno un poquito más adelante ya mis últimos años te contaré que me dirigió también pero vamos con Carlos bueno Carlos otro histórico claro es época difíciles del maestro y también este ahí sufrí bueno fue el segundo año el primer año complicado también corren a Carlos y llega Aníbal Aníbal Ruiz en paz descanse me costó mucho fíjate que es una plaza difícil bueno yo ya tenía a mis tres hijos Monse la última nació del camino de acá de México a Veracruz nació en Puebla y nos la llevamos a los 15 días a Veracruz familiarmente hablando fue maravilloso pero es como no estar de vacaciones ellos sí para un futbolista es muy complicado nosotros entrenábamos 7 de la mañana y 7 de la noche con Carlos dormía todo el día estábamos con Rubén a las 10 y media de la mañana en el jacuzzi vivíamos juntos en una torre frente al gol traicente en una torre que dan en la playa como campo y a las 11 de la mañana decía ¿ahora qué hacemos? nos vemos al rato ni comía no porque estabas cansado porque entrenas y te cansas a mí lo personal siempre sudé mucho me deshidrataba mucho no existían las marcas de isotónicos que hay ahora tomábamos agua agua literal agua cuando muchos le echaban suero y sal no sé no había los isotónicos que hay ahora y era imposible imposible y fue una temporada complicada llegamos a un repeche justamente con con Puebla que nos elimina estaba Alfredo Tena en el Puebla nos elimina y el segundo año ahí sufrí una de las mejores de las peores lesiones que afortunadamente durante mi carrera no no tuve lesiones graves graves me fui invicto de las rodillas pura fractura de dedos abiertas ni se diga pero una lesión en el empeine en la cuña en el empeine está formado por unas cuñitas así en un tapón con el lupillo que era un lupillo castañero era un tren era un tren yo estaba en Veracruzco estábamos en el Azteca estaba lloviendo así que una pelota y yo era bruto también le tiré con todo y lupillo se tira como una jugada futbolera la pelota no sé por dónde habrá salido y yo sentí el trancazo fíjate fue tal la presión Toño que me veo el zapato y el zapato no se me había desatado estaba comprimido y las agujetas bailando pero abrochado de la presión que hubo entonces me lo saco bruto me lo pongo otra vez y sigo jugando ¿en serio? sí 15 minutos y termina el partido y ya no aguantaba me tiro al piso me saco el zapato y estábamos jugando con calcetas blancas y el pie rojo rojo sí pues sí no me había hecho un boquete así con los tachones una jugada futbolera futbolera y me había fisurado el empeine y ahí estuve como dos meses un mes sin pisar y bueno eran otras épocas no había las cosas que hay ahora sí nomás te ponían calor oye pero eso fue lo más que paraste por lesión sí dos meses no nunca nunca me agarré ya después de veterano ya supe un día porque entro sin calentar en un partido de talacha entra búfalo y dice sí no había ni calentado no se siente horrible el jalón es horrible casi a dios tenía un físico privilegiado digamos porque tampoco los futbolistas de arte éramos lo que son ahora los futbolistas los futbolistas ahora son unos atletas la mayoría están marcadísimos no teníamos ni pesas teníamos unos aparatos ahí piñatas no existían los gimnasios que hay ahora nada era más que nada natural como tú te cuidabas te digo para no haber tenido nada de las rodillas que es donde casi más sufre un jugador y muscularmente hablando nunca haberte desgarrado yo creo que tuve la bendición de nada entonces otra temporada difícil me toca dentro de ese intertanto nos invitan a jugar a Chile el Tigres lo dirigía Carlitos de los Cobos te acuerdas 94-95 terminando esa temporada nos invitan a González China Martín Yamazaki y un servidor a reforzar al Tigres a jugar a Chile te llevaste puro atlantista estaba el Popeye Oliva estaba el Pastor Lozano que era un crack estaba Jaime Pizarro un paisano mío Martín Zúñiga y Carlos tenía la intención de de llevarme a al Tigres me dijo no se pudo porque lo corrieron terminando volviendo a esa gira lo corren y Alfredo me invita de vuelta al Puebla al Puebla al Puebla fue mi última temporada en primera división la 95 96 último torneo largo te retiraste muy joven 35 años no pero de ahí tenía 33 todavía falta falta algunos años temporada malísima empezamos con Alfredo y esa esa historia que uno la cuenta y dice no puede ser temporada con Alfredo primer partido oficial frente a Torones normal llegamos al estadio nos da la charla Alfredo salimos a la cancha te das vuelta la foto y Alfredo no estaba ¿cómo? estaba en la tribuna no se había arreglado con don José a ver en paz descanse que era y entonces el técnico no dirigió y renunció en la fecha 2 nos quedamos sin técnico de interino se quedó Bernardino Brambila y Neto de la Rosa que eran auxiliares habrán durado no sé unas 5 6 fechas más un ganado la mayoría perdido llegó Hugo Fernández de regreso un desastre quedamos últimos lugares generales bajó Tigres con Siboli fue el año que bajó Tigres con Bucetich con Bucetich campeones de Copa y descendidos en Liga un año muy problemático terminamos con crisis me toca ir a nos toca ir a hablar con nuestro presidente porque teníamos problemas con el entrenador pero serios querían correr a muchos jugadores me tocó y llevar la voz cantante por supuesto el primero en la lista es transferible el que hablaba el que hablaba y era subcapitán ni siquiera era el subcapitán Carlos Poblete vamos a otro hora y ya las condiciones ya no eran las mismas estábamos con la Pulga Ordiales ahí en el ¿cómo se llama? el hotel de Acapulco que tienen las alberquitas que es famoso que es antiguo ya el alcohol bueno uno que antes llegaba por la bajada antiguo ya que cada cabañita tenía sus las brisas las brisas que ya es un hotel antiguo pero muy muy romántico para el caballo y nada pasaron los dos días y nada y me quedé sin jugar me quedé sin jugar después a los años te vas a enterar ¿no? que en el fútbol como muchas otras cosas laborales en la vida normal siempre hay cosas impresentables impresentables este bueno de una vez la cuente después a los años me encuentro con Alberto Guerra que fue el entrenador de ese Tigres que subió cuando se quedó Ziboldi llegó el Diablo Núñez donde Alberto estaba en León no me acuerdo y me dice puede ser que sí sí me dice muy carlos ¿te acuerdas? esta temporada cuando yo estaba en la primera fui a preguntar por ti si para llevarte a los Tigres y la directiva del pueblo me dijeron que por ningún motivo ibas a jugar en primera nunca nadie me dijo nada y ese Tigres por eso se quedó Ziboldi también por defender a los colores pero ahí jugó Martín Yamazaki me contaba después les pagaban como equipo de primera división y era lógico que iban a subir no era de la empresa que los maneja ahora pero armaron un equipo que subieron inmediatamente inmediatamente dijo qué puñalada me pegaron aquí en mi equipo en mi equipo me pegaron una puñalada entonces me tuve me fui a jugar a Chile volví a jugar a Chile seis meses no hice más que nada por un aspecto ni siquiera económico sino familiar para que mis papás estuvieran cerca a sus nietos porque siempre íbamos de vacaciones estabas 15 20 días no es lo mismo que tenerlos aunque me fui a una ciudad cerca de Santiago que era Rancagua el equipo de los Higgins que lo dirigió uno de los ex ídolos que tuve yo Jorge Sofías y estuve seis meses una experiencia económica tampoco muy buena y ya me regresé había iniciado otras cosas yo había empezado con una maquiladora o sea cosas que no tenían nada que ver en Puebla terrible tener una maquiladora de manera llegamos a tener esto años más de 100 costureras wow respetando el género que difícil que difícil manejar grillas no pues sí no te grillaban te picaban la ropa así estaban descontentos hasta que un día un evento de un asalto estuve implicado acá la punta de pistola este mi cuñada y a toda la gente cerraron las nóminas ya sabes los típicos viernes de nómina que era este puro efectivo llegaron con un niño golpeado en la puerta es el hijo de tal dile al policía que abra la puerta y para adentro dije no hasta aquí ya y la cerré y me dediqué al yo siempre tuve amigos hasta el día de hoy con padres allá en Puebla restauranteras y se me ocurrió también abrir este un restaurante este el embarcadero de la mar y tierra muy bueno pesado no hay que ver ahora estás del otro lado de la barra porque cuando vas de comenzar pues aquí cuando eres dueño tienes que estar esperando y corriendo a los a los que se cuelgan pero además tienes que estar ahí no es que no esa era la ley de mis mi compadre y la familia amigo que una familia la familia Guerra de Puebla donde yo viví este mi tío yo te cariño al tío me invitó a vivir el segundo año que tuve yo eran cinco cinco hijos y yo era el sexto la rimada y la casa familia restaurantera toda la vida y este ellos estaban al ojo del amo en gorda al caballo exacto desde que abren todo 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 y estaban en apogeo en el pleno apogeo y de repente me habla Gerardito nuestro amigo Gerardito Olvera el pelado amigo de toda la vida yo lo conocía bueno había estado en el Atlante su parentesco con Toño este en los santros que siempre trabajaba en los buenos santos de México y me dice Búfalo fíjate que van a renacer este proyecto te vienes para acá las condiciones son estas dije ay cabrón yo ya me había retirado tenía seis meses de retirado el pueblo seguía ahí yo seguía con la esperanza el pueblo de los yugulavos de don Raúl Cárdenas después que llegó Villic dije con esos nueve tal vez yo tenía 34 años realmente estaba joven dije tal vez algún día salte la oportunidad yo seguía entrenando y me dice van a renacer el curtidores que era del mismo dueño del león se me olvidó el nombre sermeño no 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 el uno anterior que fue dueño después de la piedad que subía los equipos y los vendía sí claro claro no pero no era sermeño era otro era un estilo muy parecido a don Emilio un empresario joven que subía y vendía y vendía sí este no me voy le digo a Carla ¿qué onda? vamos Edgardo estaba no sé dónde le renté la casa a Edgardo y me fui a curtidores con Lupillo Díaz era el entrenador equipazo el arquero el grandote Martínez el Borita Alcántar Lalo Vilche se fue también ahí uno de los hermanos García Reza Marquiño el Andy Pérez Simba un africano que era del león pero el equipo era de los mismos dueños un servidor un argentino coluso empezamos más o menos y corren a Lupillo y llega el histórico Cinco Cocas que les dio don Antonio Carvajal no personaje tipazo el viejo tipazo pero de los antiguos o sea como don Nacho en su momento que me tocó que me dirigiera y sus cosas de entrenador antiguo pero un tipazo don don Antonio la Tota Carvajal este estuvo un par de años ahí muy padres la ciudad nos tocó incluso que nevara en serio estamos hablando del 97 un poco antes que nos vinimos para acá la primera teletón diciembre del 97 en León no se me explicó en 50 años no había nevado nos tocó una nevazón este ¿dónde jugaban? en el nuevo campo igual ya no existía estaba la martinica pero no funcionaba y como el equipo era del mismo dueño se me olvidó el nombre alternados estaba Reynoso estaba Beto Guerra y después llegó Reynoso a León ahí fui donde vi a Beto Guerra así que llegó a la final contra Cruz Azul me tocó estar ahí ¿te están de recordar quién era ese directivo? ¿quién será? ¿y sabes qué? después fue dueño de la piedad subió la piedad y los vendían a ver mi asesor lo peor de todo ¿sabes qué es Charlie? que como Carlos tu hijo un montón pues ahorita van a poner ahí los comentarios era tal como dos y ayer estuve hablando de él y no ya estamos veteranos este año y una experiencia maravillosa pero bueno este corrieron a la Tota no sé quién se iba a quedar este y así como son las cosas en el fútbol sabes Carlos que hay esto y por lo que ganas tú este empezaron a llegar unos costarricenses a la Noviedo buenos jugadores pues eso por lo que con todo respeto cobras tú traemos a tres no hay problema este voy al draft y ya está sufriendo 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 pasó primera división por supuesto yo ya estaba retirado volví a jugar en primera metí mucho gol metí 19 o sea en dos temporadas 19 este y como que volvío había buenos equipos en primera Toño estaba el Pachuca jugaba el Cuchillo Rodrigo Fernández en esa época el Zacatecas tenía unos equipazos Sandona este Correcamino no había muy buenos equipos eh Cruz Azul Hidalgo ni se diga claro y este ya para terminar el faltan una hora se me acerca Demetrio Madero estaba en Correcaminos con uno de los el hermano del rector Filizola dice Carlos este te quieres ir con nosotros tenemos esto puta ciudad victoria cuando ibas a jugar bueno en nuestras épocas en una ciudad complicada a la jefa como es vamos sabes que las mujeres siempre apoyan apoyaban otra experiencia más me hemos dado tantas vueltas es tu carrera difícil después de qué edad tenían tus hijos ahí 98 la danza tenía 8 8 7 y 5 la 11 chicos te lo llevaban para todos lados y andaban por todos lados nuestros amigos legionarios la mayoría tenía colegios en todo México entonces no había problemas para andarlos moviendo y vamos luego a yo ya había comprado Toño un un paquete para ir a Francia a ver tres partidos diez días Chile Italia México Corea y porque íbamos con un amigo alemán esposo de una amiga de mi señora Alemania Estados Unidos estaba padre padrísimo y además en Francia 98 imagínate y nadie me decía nada y entonces me arreglaba y decía qué hago qué hago ya los vamos a perder los vamos a perder los vamos a perder ni modo ya los íbamos a dejar tirado yo ya estaba de regreso el no me acuerdo dónde había sido el draft ya estaba de vuelta al León y se me ocurre irme en coche era más fácil irme en coche de León a Ciudad Victoria me sal a tirar y ya dado por perdido el viaje a presentarme en el corre caminar a firmar contrato y todo y en una de esas rectas de la Guateca Potosina por allá camino para iba un coche así lo adelanto y era de metro iba también en coche de Guadalajara hacemos unas señas nos paramos a tomar un café ya no habíamos vuelto a hablar casi y empecé a hablar yo iba a ir a Francia al Mundial y por qué no vas pero que la presentación te doy permiso Carla háblale a tu mamá que se vaya a León a cuidar a los niños y nos vemos en dos días en México para agarrar en dos días salía el vuelo entonces llegamos a Ciudad Victoria hablo con Filizola arreglo con lo que habíamos arreglado en el draft agarró un vuelo Ciudad Victoria México nos juntamos ahí con Carla y nos vamos en un Aeroméxico Toño porque no sé si te acuerdas que Air France estuvo de huelga para el Mundial los pilotos se pusieron de huelga y fue un desastre para llegar para fregar en pleno Mundial los mexicanos la verdad somos porque yo me considero mexicano también chileno de nacimiento espectacular el vuelo lleno de gente que se había ganado premios en los que van al Mundial por el día casi casi por el día lo llevaba y mucha gente de fútbol y gente de todos los ámbitos y me tocó en el mismo asiento con Pablo Carrillo con Pablo Carrillo y todo el mundo y de repente suena el altavoz de la señorita tenemos que avisarle señores pasajeros que ya no habrá servicio al alcohol porque el alcohol se lo acabaron a mitad del vuelo a México y no se pueden abrir las del duty free así que increíble increíble y la verdad es la experiencia bueno tú has vivido cuántas Toño ir a un Mundial no tiene precio es padrísimo no no yo este fuimos a Burdeos el primero Chile-Italia es increíble habíamos más chilenos que italianos y Italia está al lado de Francia claro me tocó coincidir con gente histórica Leonel Sánchez uno de los goleadores de la selección chilena en el Mundial de 62 fue mi entrenador el lado de Chile este y escuchar el himno aunque no sea jugador ya no jugaba se te caen las lágrimas los dos golazos sobre todo el de cabeza del matador Salas y esa jugada que después cambió la regla que Roberto Bayo le tira la pelota para el penal para el penal claro le íbamos ganando 2-1 a Italia se la tiró directa a la mano y jugó un penal empate a dos después bueno era un día partido y un día paseo y el segundo partido México el León los goles de Pelé uno de Pelé y los del matador sí pero es que dice Pelé que él metió el otro no fue de cabeza el matador así se ve clarito yo estaba detrás del arco no también no no en la tribuna estaban los temerarios mucha gente del ambiente y te digo mucha gente que iba por el día de algún supermercado estaba muerta la gente pero felices ese partido un partido de mundial de México México 3-1 a Corea y estaba yendo de mexicano oye no sé si te acuerdas fue el famosísimo mundial del entrecote el entrecote con papa de la entrevista de David y los los binoculares donde metían el alcohol te paraban llegabas en el camión al Estadio León como a cuatro cuadras creo que estaban las primeras vallas y nos bajábamos de los tranvillas en camión no sé qué llegaba y había un mexicanito tequilazo sin conocerte el mexicano que bajaba te ofrecían tequila el mexicano se las ingenia siempre siempre no y después bueno el partido estuvo malísimo el de Alemania que en Estados Unidos creo que empataron a cero ganó Alemania en el parque Los Príncipes bueno y se acabó el paseo regresamos llegamos a México Carlos se fue a León por los niños y yo me regreso a Ciudad Victoria y llego a Ciudad Victoria con el señor este el directivo Filizola y me dice qué crees Carlos tuvimos que contratar mucha más gente y de lo que habíamos hablado este nomás puedo pagarte la mitad wow dale con todo respeto se me hace una falta de respeto si habíamos firmado algo este no yo me regreso no 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 Gracias por ver el video.